Aquí estoy otra vez, nada espero y nada sé, el ave fénix resurgió Despertar como de ver, con el mar entre mis pies, la humedad ya me envolvió Al final mi ansiedad se hace eterna, mientras me aguanten los huesos Al dejar de sangrar, dejo huellar, solo sé soñar despierto Si pudiera aceptar, que la vida es algo más, tiemblo solo con pensar Y aunque nada es verdad, tomo forma de puñal, para cortar este mal Al final mi ansiedad se hace eterna, mientras me aguanten los huesos Al dejar de sangrar, dejo huellar, solo sé soñar despierto Al final mi ansiedad se hace eterna, mientras me aguanten los huesos Al dejar de sangrar, dejo huellar, solo sé soñar despierto